Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente. Voy a tratar de ser más breve porque estamos cumpliendo el cometido. La verdad que yo, ahora se me ocurre, tendría un deseo enorme de sentarme al lado del diputado preopinante para poder representar esa Argentina ideal que ha dibujado. La que se busca desde hace muchísimos años y que a los banquinazos nadie la ha podido completar. Lo más importante que quise decir es que efectivamente vinimos antes de noviembre porque estamos en una crisis y el que gobierna tiene que asumir la responsabilidad. Efectivamente, y tenemos conciencia de eso y nos preocupa enormemente. Y ojalá podamos salir bien. Algunos creen que no tienen derecho a pensarlo. Pero como bien se dijo, en política hay que decidir, hay que optar, hay que elegir caminos, aunque se tengan visiones contrapuestas. Y la verdad que el estado de estrés social que vive la sociedad, más la recesión que estamos viviendo, nos obligaba a no esperar y por eso vinimos con el presupuesto ahora en octubre. Lo decimos, no hay ningún problema. Y hemos encontrado, y debo agradecer a quienes han comprendido, por lo menos como nosotros, aún teniendo visiones distintas del país, la necesidad de encontrar certidumbre, de buscar algún marco de previsibilidad que tranquilice, ya vamos a hablar de eso, que tranquilice a la sociedad, que permita tener algún marco de estabilidad frente a corridas cambiarias, que por supuesto existió y ha sido grande. Por supuesto que han existido errores, no el país ideal que ustedes definieron, que dejaron para todos nosotros. Por eso, señor Presidente, estamos cumpliendo con la responsabilidad en una noche que sabemos que estamos con los flancos un poco débil en el medio de la crisis, pero nosotros no venimos a recular, venimos a asumir la responsabilidad con el riesgo de equivocarnos o no.